Aquí estamos de nuevo en Tenerife Ale Ale en una semana especial, en una semana de Derby Canaria. Este sábado, 9 de la noche en el estadio de Gran Canaria, Las Palmas Tenerife. En el vídeo de hoy quiero hablar de nuestro próximo rival de Las Palmas, del equipo Canarion. Pero antes de hablarte de este rival, quería hacer una mención a los seguidores de este canal, que son canariones y aficionados de Las Palmas, que son unos cuantos y a los que le agradezco pues que interactúen con los me gustas, con los comentarios, así que gracias. Y precisamente pensando en ello, se me ha ocurrido crear un espacio aquí en nuestro rincón blanquiazul con el que ellos puedan sentirse un poco más identificados, en el que puedan ver algo más agradable a la vista que tanto color blanquiazul. Entonces vamos a crear ese pequeño espacio canarion. Y lo vamos a hacer con las cositas que hay aquí en la bolsa, que son productos muy típicos de la isla de Gran Canaria. Como por ejemplo, los suspiros de mollet. Aquí los tienen. A quien le guste el dulce, pues que los pruebe porque están bastante buenos. Lo que pasa con los suspiros de mollet es que si te los comes así solo, pues te puedes quedar, como dicen en Gran Canaria, como añugado. ¿Vale? Que eso es, pues quedarse añugado. Y para evitarlo, pues que mejor que echarse un buchito de clipper de fresa, que es otro refresco bastante típico de la isla vecina. Así que aquí dejamos el clipper, suspiro de mollet, buchito de clipper de fresa y de lujo. Pero a lo mejor todo esto es muy dulce. Así que vamos a buscar algo más de variedad, como puede ser otro producto estrella de la gastronomía Gran Canaria, el chorizo de Terol. Pero este lo mismo no es el más bueno. A mí me gustan más los nueces. Pero este, la verdad, que huele, que alimenta. Cositas buenas, el chorizo de Terol. Oigan, lo que hay. Y aquí lo que falta para redondear, pues, todo esto, que es la cerveza. La típica cerveza canariona. ¿Vuelvo a ser si no? Aquí está la tropical, con la pumita blanca, como dicen ahí en Gran Canaria. Así que nada, canariones, salud. Aquí tienen su risconcito, pero este fin de semana, te pierdan lo que hay. Y ahora sí, vamos a hablar del rival, de Las Palmas. Para mí es uno de los candidatos al ascenso directo. ¿Va a pelear por los puestos de ascenso directo a Las Palmas en esta temporada? Pues yo creo que sí. Es un equipo que ha empezado la liga, pues, con bastante fuerza. Desde las primeras jornadas se instauró en la zona alta de la tabla clasificatoria. Y lo que pasa es que en los últimos partidos, en el último mes de competición, pues sí es verdad que ha visto que ha armado su rendimiento en cuanto a puntos. Las Palmas llega al derby después de perder dos partidos y empatar otros dos. Ha sumado dos puntos de los últimos 12 disputados. ¿Que se tienen que encender las luces de alarma en el seno del equipo amarillo? Pues no. Yo creo que no, porque es que estos últimos cuatro partidos han sido contra rivales, pues, complicados. Las Palmas ha jugado contra Huesca, contra el Urbo, contra el Eibar, contra el Levante, que son equipos que van a estar arriba. Si no peleando por la zona de playoff, van a estar peleando por meterse en el senso directo. Y es normal, te puede pasar, que contra estos equipos, pues, coseches dos puntos de 12. Las Palmas no ha perdido durante esos partidos, pues, sus señas de identidad. ¿Que cuáles son? Pues, el juego vistoso, el juego ofensivo, mediante la posesión del balón. Las Palmas es un equipo al que le gusta tocar la pelota, al que le gusta asociarse, al que le gusta combinar. Y tiene jugadores que le dan muy buen trato al esférico. Entonces, pues, es un equipo que le gusta jugar de esa manera y tiene las piezas necesarias para hacerlo bastante bien. Y, de hecho, lo hacen bien. El equipo Gran Canario no solamente es todo posesión y tirar hacia arriba. Tienen la segunda mejor defensa de la categoría, por lo menos por número. Las Palmas han encajado nueve goles, nada más, en lo que llevamos de liga. Es el segundo equipo menos goleado, solamente el Burgos ha encajado menos goles que el equipo amarillo. En el plan individual, pues, bueno, en la portería tienen a uno de los guardametas que mejor en forma está de la segunda división, como es Vallés. La defensa, lo dicho, han encajado nueve goles. Es el segundo equipo menos batido. Aunque es verdad que esa defensa amarilla yo creo que se basa más en la propia posesión del balón. En ese estilo de juego ofensivo, en el que como el rival lo deja sin posesión, pues, te llega poco. Y, además, una virtud del equipo amarillo también es que cuando pierden el balón, hacen una buena presión rápida tras pérdida. Y acaban recuperando el balón, a lo mejor, bastante rápido. Lo cual, pues, te desquicia porque desbaratas un ataque, pero nuevamente te ves a las palmas con otra posesión larga. Y tiene jugadores para eso. Tiene un buen doble pivote, para mí con Enfulu y Leodice, creo que se llama. Y luego por delante, pues, jugadores jugones, Jonathan Viera, Moleiro, gente con gol como Pejiño, gente con gol como Marc Cardona, que se reencontró con la portería este fin de semana contra el Levante. Así que, bueno, tienen jugadores bastante interesantes, bastante peligrosos, que nos la pueden liar en cualquier momento. Va a ser un partido muy complicado. Las palmas, ya te digo, va a salir a dominar, a tenerle el balón y a buscar el gol continuamente. Es verdad que en los partidos que le he visto este mes, contra estos equipos complicados, Las palmas, lo que menos me ha gustado es que, pese a tener mucho el balón, le ha costado mucho generar ocasiones claras de gol. E incluso, pues, el tema de los goles este mes, pues, bastante poco, solo dos en los últimos cuatro partidos. Entonces, creo que ha sido el déficit de Las palmas durante este último mes, que pese a la posesión, le ha costado, pues, tener clarividencia en los tres cuartos de cancha, ¿vale? Dicho esto, seguramente nos coja a nosotros, nos metan cinco, pero bueno, había que decirlo. Así que, nos espera un rival complicado. Un equipo que, lo dicho, va a estar en la zona alta de la clasificación. Un equipo que le gusta jugar bien, que lo está haciendo bien, que está en tercera plaza y no es por casualidad. Así que, nada, rival complicado, pero bueno, tenemos que ir al estadio de Gran Canaria, pues, con todo. A verlo todo, es un derbi. Hay que dejarse la piel, hay que dar lo máximo de sí. Los que vayamos ahí a la grada, pues, a animar hasta que se nos acabe la voz. Y bueno, pues, no será fácil, pero para ellos tampoco. Y ahora, ustedes, sobre Las palmas, ¿qué opinan? ¿Les gusta el equipo? ¿Qué carencias tienen? ¿Cuáles son los que más les gusta de Las palmas? Hablemos, hablemos de Las palmas, pero porque juegan contra el tete. ¿Cuáles son los que más les gusta de Las palmas?